Yo siento en el alma Tener que decirte Que mi amor se extingue Como una pavesa Y poquito a poco Se queda sin luz Yo sé que te mueres Cual pálido sirio Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida He sido tu cruz Ay amor ya no me quieras tanto Ay amor no sufras mas por mi Si no mas puedo cansarte llanto Ay amor olvídate de mi Me da pena que siga sufriendo Tu amor desesperado Yo quisiera Que tu me encontraras De nuevo otro Otro ser Otro ser Que te brinde La dicha Que yo no te he brindado Y poder alejarte de ti Para nunca mas volver Ay amor no sufras mas por mi Si no mas puedo causarte llanto Si no mas puedo causarte llanto Ay amor olvídate De mi De mi